Bienvenidos todos, ¿qué tal? El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí busca hacer un foro para participar activamente como promotor en la cultura visual y en el pensamiento crítico, partiendo de reflexiones sobre la fotografía y el arte contemporáneo. Hoy quiero agradecer a Lucía Castañeda, quien fungirá como moderadora en la charla del día de hoy, La Imagen Expandida. Ella es coordinadora académica del área de fotografía en la Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de las Artes en Aguascalientes. También, bienvenida Lucía. Gracias. También quiero agradecer a nuestros ponentes de esta segunda charla. Bienvenido, René. Él es fotógrafo e impresor y es docente en el Centro Cultural Elegante del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nuestro segundo invitado es Víctor Huerta, quien es productor audiovisual, fotógrafo y videógrafo y publicista desde el 2000 y ha participado como fotógrafo principal en varias publicaciones para el gobierno de Puebla y para la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Y nuestro tercer participante es Edgar Luna, quien ha desarrollado dos libros de autor, fue beneficiado con el PECTA en el 2017 y ha participado en más de 10 exposiciones colectivas y dos individuales. Bienvenidos todos y deseo la palabra, Lucía. Gracias, Irma. Pues, primeramente, quiero agradecerte a ti y al Museo de Arte Contemporáneo de San Luis por la invitación y por estar realizando estas actividades que creo que se vuelven muy interesantes precisamente porque se da un diálogo entre personas que, aprovechando la situación, estamos en diferentes estados de la República. Así que, pues, para comenzar, quisiera darle la palabra a René para que nos platique acerca de su trabajo, sobre su obra y sus procesos. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Irma. Edgar, Víctor. Bueno, voy a compartir mi pantalla para brevemente hacer una presentación. Bueno, algo que yo valoro mucho cuando escucho este tipo de pláticas y este tipo de presentaciones es cómo entender cómo es que el expositor resuelve los problemas a los que se enfrenta durante el desarrollo de un proyecto. El principal problema, y que he visto en muchos casos, es cómo empezar un proyecto. Entonces, compartiendo, intentando compartirles parte de mi proceso, de mi proceso creativo y de mi forma de resolver, de solucionar problemas, vamos a empezar aquí. ¿Cómo empiezo un proyecto? ¿Cómo empiezo un proyecto? ¿Cómo empiezo un proyecto y por qué elijo un tema? ¿O por qué inclusive empiezo un proyecto? Siempre tiene que ver con la curiosidad, con el instinto y con el entusiasmo, ¿no? Tiene que ser un tema que me dé curiosidad, empiezo a seguir mi entusiasmo y realmente nunca hago un anteproyecto, ¿no? Soy muy desorganizado. Cuando yo, si yo tuviese que hacer un anteproyecto, tendría que ver si es viable, si tengo los recursos, si cuánto tiempo me voy a tardar y todo. Entonces, realmente nunca sé cuánto tiempo me voy a tardar, no sé cuál será el resultado. Tampoco me interesa saber si es viable. De eso ya me daré cuenta en algún momento. Pero, para mí lo más importante es no perder el entusiasmo. Por otra parte, no intento tener una voz. Al decir una voz, y como lo he escuchado muchas veces, es que tus trabajos sean reconocibles, ¿no? Que se pueda ver el toque del autor en diferentes trabajos, en diferentes imágenes o diferentes cuerpos de obra y que puedan decir ARN. No, esa no es mi idea porque ahí estaría entrando justo en calmar mi curiosidad, ¿no? Si hay algo que me genera curiosidad pero no va dentro de la línea de obra que siempre trabajo, pues entonces estaría fuera de mi posibilidad. Y no me gusta empezar pensando que no puedo hacer algo. Al mismo tiempo intento tener proyectos simultáneos porque soy un poco lento. Los proyectos siempre duran más de un año. El proyecto más rápido que he hecho fue justamente un año. Y mis proyectos, intento tener un proyecto donde mi obsesión esté satisfecha, mi obsesión por controlarlo todo. Pero al mismo tiempo intento tener un proyecto donde nada esté bajo control, ¿no? Entonces regularmente lo que hago es tener un proyecto en el cual me salgo a la calle, convivo con la gente e intento capturar imágenes, algo muy fotográfico. Y tener otro proyecto donde hay mucho tiempo para pensar, para bocetear, para controlar, para construir, para utilizar diferentes... Diferentes maneras de construir imágenes, videos, esculturas, lo que sea necesario, ¿no? Otra cosa es que lo hago aunque creo que ya esté hecho o aunque sepa que ya está hecho. Porque cuando llega la idea o cuando llega este entusiasmo, es una cosa. Pero conforme van pasando los meses o inclusive los años, siempre va mutando, siempre voy encontrando algo distinto. Y acaba siendo algo totalmente distinto de lo que era en el principio. La técnica siempre la pide el proyecto y la utilizo de manera natural, ¿no? Hay veces que el proyecto mismo tiene que ser químico, tiene que tener una... Tiene que estar hecho con fotografía química, otras veces fotografía digital es lo mejor, otras veces video, otras veces objetos, lo que vaya siendo necesario. Otra cosa para evitar la autocensura es no pensar que lo voy a mostrar. Así no tengo la necesidad de ser políticamente correcto, no tengo también este pudor, ¿no? Tal vez es algo muy íntimo y en este momento no quiero mostrarlo, pero como va a ir evolucionando, quién sabe en qué va a acabar, ¿no? Entonces, cuando termino el proyecto, cuando llego a un punto de proyecto es cuando decido si lo voy a mostrar o no lo voy a mostrar. Pero si lo pienso desde el principio, nunca sale bien. El texto, porque al final sí hay un texto en todos mis proyectos, evoluciona junto con las imágenes. No me gusta escribir un texto y después hacer las fotos porque no me gusta ilustrar textos, pero tampoco me gusta hacer imágenes sin una estructura. Al principio sí, después no. Entonces, por eso, paro en un punto, después de todo este entusiasmo, curiosidad, instinto, paro en un punto, me organizo, ahora sí le doy una estructura y después de eso busco lo que hace falta, ¿no? Pero ya viendo un resultado casi terminado, es cuando sigue ese entusiasmo para encontrar los detallitos finales, ¿no? O para darle una vuelta al proyecto. Anoto ideas y hago bocetos. Entonces, esto es lo que siempre hago cuando empiezo un proyecto y durante el proyecto también. Les voy a presentar un par de proyectos para que no quede en lo abstracto y podamos ver o pueda mostrarles un poquito más de lo que estoy hablando. El primer proyecto que les quiero presentar se llama Nuevos Reinos. Y es un proyecto que intenta encontrar el significado que tiene el castillo contemporáneo en la sociedad mexicana. El castillo regularmente era una construcción bélica de carácter defensivo que proliferó en la Edad Media. Tenía una función, ¿no? Y tenía una función de defensa. En un momento la nobleza, al principio era solamente para fines militares, después la nobleza, también se fue a vivir al castillo, se convirtió en palacios fortificados. Y ahora se siguen construyendo castillos, a pesar de que quedaron obsoletos a raíz de la evolución de los cañones y, bueno, de una estructura social totalmente distinta. Este castillo, hablando de curiosidad y todo, y ya aterrizando la primera diapositiva que les mostré con este proyecto, este castillo estaba a dos cuadras de mi casa cuando yo vivía en Jalapa, Veracruz. Y siempre me pregunté por qué, ¿no? O sea, ¿quién quiso hacer quien construyó este castillo? Regularmente, este tipo de construcciones son hechas por las mismas personas, por los mismos dueños, ¿no? No hay un arquitecto mediando, no hay nada. A veces ellos mismos son arquitectos o son ingenieros. Entonces, me empecé a preguntar qué pasaba con este castillo y de repente me empecé a encontrar otros castillos. Y para mí era fascinante este mundo. Empecé a fotografiar los castillos y me enfrenté a varias decisiones, ¿no? ¿Quieres hacer una tipología totalmente fría o te interesa más mostrar el contexto en el cual están insertos los castillos, que hablan muchísimo más de todo esto, ¿no? Después decidí, obviamente, mostrar el contexto y después me pregunté qué hay adentro del castillo. Porque para mí no era suficiente saber o fotografiar la fachada. Entonces, empecé a fotografiar los interiores y me di cuenta que todo mundo sabe cómo es un castillo por fuera gracias a las películas de Disney, Hollywood, a los viajes a Europa. Pero muy poca gente sabe cómo es un castillo por dentro. Y empecé a encontrar cosas súper interesantes adentro. Pero eso no fue suficiente. También me interesaba fotografiar a las personas que habitaban el castillo, realizando diferentes actividades que realizaban dentro de los mismos castillos, ¿no? Y encontraba imágenes hermosas, ¿no? Gente que tenía sus tronos, gente que practicaba esgrima, este... Hay millones de usos para un castillo, ¿no? A mí los que más me gustan son los que son de uso habitacional. Pero hay de todo. Y después, no era suficiente eso. Perdón que me vaya rápido, ¿eh? Pero quiero mostrarles dos proyectos. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. A mí me interesaban las historias, ¿no? ¿Por qué fue que construyeron estos castillos? Y me empecé a encontrar historias como esta, ¿no? Cuando me atraparon los delincuentes para asesinarme, ellos dijeron, pues aquí lo vamos a matar. Me amordazaron y dispararon. Pero no sé qué pasó. Se encasquilló la pistola y ahí surgió el cambio. En agradecimiento decidí construir este castillo. Y ese castillo es este castillo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de viajar por trabajo y por todo lo demás, por todo México. Y desde el norte hasta la frontera con Belice, desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Belice, encontré muchísimos castillos. Más de 300. Y empiezas a ver este tipo de significados mágicos que adquieren, ¿no? Este castillo que tiene un portal de energía. Luego, este castillo que él se lo construyó porque le prometió a su novia que si ella se casaba con él, él le iba a construir un castillo. Y entonces me doy cuenta que tiene que ver con fantasía, tiene que ver con amor, tiene que ver con diferentes cosas, ¿no? Después, me interesó también enfocarme en el sentido de la realeza o en el significado que tiene la realeza para nosotros. Y empecé a encontrar muchos tatuajes de corona, reina, los anillos, inclusive la misma cerveza corona, ¿no? Que todos hemos tomado. Y, bueno, este proyecto siempre me gusta cerrarlo con el calabozo y decir que, inclusive, encontré calabozos en los castillos. Y aquí hay un pequeño mapa de los castillos que encontré. Ya ahora son mucho más, pero aquí hay alrededor de 250 castillos. Por supuesto, me faltan muchas partes por explorar. Esto, este proyecto, La Salida Ideal, ya ha sido expuesto un par de veces en Chicago, no estaba terminado, ahora ya está terminado y La Salida Ideal va a ser este libro que ya está en proceso y que esperemos, se tenía que presentar este año en Arles, pero esperamos que se presente el siguiente. René, quedan cuatro minutos. Perfecto, les presento rápido. El segundo proyecto que les quiero mostrar se llama Sobre la fotografía y es un proyecto que cuestiona la construcción, de construcción, del significado y de la imagen fotográfica, la materialización y su desmaterialización también. Entonces, este proyecto lo expuse ahora en Querétaro, en el encuentro de fotografía de Querétaro y es totalmente distinto a lo anterior. Esto es mi parte controladora. Empecé con este letrero que dice fotografía y junto decía, aparece en tus párpados al cerrar los ojos después de ver fijamente este letrero. Entonces, uno veía el letrero, cerraba los ojos y se quedaba la imagen de fotografía. Y eso era una fotografía, no era el principio de la fotografía. Por supuesto, no se puede fijar, pero ahí quedaba. Después, empecé a luchar con la idea de que nosotros los fotógrafos siempre partimos de un referente. Y a mí, como un pintor que parte de un lienzo en blanco o como un escritor que parte de una hoja en blanco. Y a mí me interesaba partir de este lienzo en blanco. Entonces, empecé a experimentar con la fotografía química, haciendo estos quimigramas, extrayendo la plata, escribiendo estos textos a favor de la impresión de las imágenes y de la materialización de las imágenes. Este dice, ojalá que una explosión solar dañe los discos duros, nubes y memorias y se pierdan todas las imágenes que no han sido impresas. Empecé a hacer este Instagram químico que era un video de el revelado de las imágenes sobreexpuestas en el revelador justamente. Y se van revelando varias. Perdón que lo pasé rápido. Para tener el tiempo suficiente. Y después empecé a hacer las imágenes más representativas de la era digital. Las empecé a reducir a su mínima expresión que era un píxel por un píxel a un píxel por julgada. Entonces, se condensó toda la imagen en un solo color plano. Aquí están las plaquitas de que imágenes, por ejemplo, de estas Pillars of Creation de la NASA. Y así hay varias. Esta es de Andreas Gursky y todas las imágenes que más nos han impactado. Comencé, faltan dos diapositivas. Hice este proyecto también, esta pieza más bien, que este es un código binario escrito de manera automática. Empecé a escribir 0, y 1, 0, y 1, 0, y 1, 0, y 1. Y de esta información binaria le pedí a la computadora, esto es un poquito para entender cómo es que se construye una imagen digital. Le pedí a la computadora que la interpretara como imagen y me dio esto, toda esta información binaria. Son 4 metros por 90 centímetros. Después fotografié esto y después fotografié esto, que son estas dos imágenes que se ven después. Al pensar que todas las imágenes están compuestas por 0s y 1s, todas las imágenes digitales, lo que hice fue decir, bueno, qué es lo que hace que estos 0s y 1s, que es algo tan abstracto, sean imágenes y no sean sonidos. Entonces empecé a hacer, empecé a pedirle a la computadora que estas imágenes las convirtiera en sonidos. Y me daba este tipo de sonidos, ¿no? Lo que hace es transformar estos 0s y 1s en sonido en vez de imagen. Y así se puede interpretar como un texto, se puede interpretar como un video, se puede interpretar como un hecho de postura. Y por último, quisiera enseñarles este último videito, que se llama Ojalá que Nips estuviera aquí. Y es un video que hice exclusivamente para esta exposición. Y es el viaje simbólico desde la mansión de Nips, a través de Google Maps, hasta la Galería Libertad, que es donde hice esta exposición, ¿no? Entonces empieza a seguir todo el camino desde su mansión, hasta el aeropuerto, súper mal hecho, por supuesto, pero es que era de cosas que me iba apropiando de internet. Y llega al aeropuerto, que este es el aeropuerto de Charles, no me acuerdo cómo se llama, de París, y llega hasta la sala, donde salen los vuelos a México, toma el vuelo de Air France, va, aterriza en México, sale del aeropuerto, se viene por toda la carretera a Querétaro, y finalmente llega a la Galería Libertad, que es donde se estaba mostrando la exposición. Entonces, con este video, lo que me interesaba era saber que, bueno, era mi manera de preguntarle a Nips qué piensa, ¿no? Con todo lo que hemos hecho a partir de su invento. Y estos son dos proyectos que les quería mostrar, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, René. Terminando las presentaciones de los demás participantes, retomaremos el trabajo para hacer algunos comentarios generales y algunas preguntas que me interesa hacerles. Gracias. Entonces, ahora damos paso a Edgar para que nos presente sus proyectos. Ok, entonces comparto pantalla. Ok, bueno, yo me interesa presentarles dos proyectos, uno de ellos es colaborativo, me parece que muchos de los proyectos, aunque tengan una salida y que tengan, pues una persona que los vaya guiando y desarrollando, me parece que por ahí siempre los proyectos se están nutriendo por muchas personas, ¿no? Colaboradores, amigos, y en especial este proyecto que tiene que ver con un laboratorio que surgió en la Galería Libertad, que ahorita lo menciono, este proyecto, René, es un proyecto colaborativo que entrevistó una fotógrafa, Viviana, y surgió de un laboratorio que estábamos realizando en la Galería. La pregunta inicial para desarrollar este proyecto fue a qué suena el mundo, a qué nos suena, ¿no? A partir de los sonidos, entonces me pareció bien interesante como desplazarme y yo había identificado mucho en mi proceso que me interesaba mucho lo sonoro para generar imágenes ya sea digitales o ya sea quizás algunos autorretratos. en este en especial traté, tratamos de utilizar el espacio de la ciudad en específico estos pasos de cebra que existen en todas las ciudades y surgió de un concepto pensando un poco a este autor super nombrado, a este Foucault, que él piensa la ciudad como un recinto de poder, como la metáfora de un recinto de poder en donde se puede someter al individuo pero también puede liberar procesos de devenir. Pensando en este concepto y pensando en cómo podría ir cambiando e ir desplazándose, utilizo yo en lo personal muchas libretas, bitácoras, tengo demasiadas libretas que apunto sensaciones, apunto si voy en la calle apunto las conversaciones de algunas personas o las grabo, etc. Entonces, realizamos un un poco pensando en esta idea de la imagen expandida, realizamos yo le llamo esto un fotoperformance porque trabajamos el paso de cebra de la de esta calle de una calle aquí en Querétaro que conecta a dos lugares, la Alameda y la Biblioteca Central. Entonces, realizamos esta idea porque pensábamos que había una cierta aceleración también, un sometimiento de los cuerpos a estar moviéndose, a estar transitando de solo una forma y que estaba sometida justo un poco al sonido, este sonido que todos identificamos y que muchas veces pensamos que solamente es para algunas personas, ¿no? En este caso para los invidentes, ¿no? En ese momento nosotros estábamos muy cercanos a... Y bueno, yo tengo mucha cercanía a personas que hacen teatro y danza. Entonces, les pedimos a los alumnos de un compañero que da clases de teatro que pudiéramos colaborar con ellos e intervenir este paso de cebra con ciertas acciones que descontextualizaran esta idea, ¿no? Esta única función que tiene el paso de cebra, ¿no? Entonces, claro, eran como 15, 20 personas que intentaban hacer acciones como por ejemplo, vamos a este grupo de chicos y chicas, pues, cuando se detenían los coches y empezaba a sonar este P-O-P-O, pues, nos permitía hacer, por ejemplo, que ellos cruzaran todo el paso de cebra como cardumen, por ejemplo, ¿no? O que alguno de estos muchachos se sentara en medio de este paso de cebra y se pusiera a leer se pusiera a recitar poesía, se pusiera a cruzar con unas sábanas, ¿no? Y hicimos todo este registro de obra y después unimos todas estas imágenes, tratamos de darle como una secuencia a estas imágenes con la intención como de tratar de fragmentar y por eso tiene un poco el título desdoblar este vector, ¿no? Tengo algunas influencias como me gustan mucho estas intersecciones entre las matemáticas y la química y pues claro, un vector es una línea, ¿no? Un punto de salida y un punto de llegada de la forma más básica, ¿no? Que pueda ser explicada y nos desplazamos en esta idea y tratamos de desdoblarlo con estas acciones. Si ustedes observan por ejemplo esta imagen de acá del lado del derecho es como estas situaciones que suceden en los juegos de video cuando ya no puedes llegar a otro lugar y te encuentras estancado en una esquina entonces ellos realizaron esta acción pero a un coche que se había pasado que había invadido el paso de cebra entonces pareciera que no pudieran avanzar más entonces quedaron ahí detenidos sacaba un poco de situación a las personas que estaban ahí pasando al final incluso algunos oficiales de tránsito nos dijeron pues nos hubieran avisado los pudimos haber ayudado pero no tuvimos ningún problema en esto obviamente si te fijas pues si tienen varias manipulaciones y deformaciones las imágenes acá al fondo también si te fijas en este en el espectacular se repite la imagen que estamos viendo aquí en el paso de cebra entonces fue un poco manipular esta idea del paso de cebra y también realizamos un pequeño fanzine con este sonido lo tratamos de pasar a una escritura y que tuviera también como que se llevaran los espectadores de la exposición este pequeño fanzine que cuando lo abres se ve esta imagen que acá este yo me tiré ahí en el paso de cebra y empezamos a repetir las imágenes porque para mí es un poco importante como la cuestión corporal esta cuestión corporal que se ve en las que se puede manifestar como en muchos espacios de la ciudad entonces hablando un poco del discurso creo que a mí me interesa a a grandes rasgos esta parte del cuerpo y el poder y el espacio y es un libro pequeñito que se va desdoblando que se desdobla entonces quiero ver si puedo compartir un video que Edgar te parece si ahorita damos paso al siguiente proyecto para que alcance a terminar ok sí perfecto me interesa los aspectos de la ciudad y estos temas que pueden ser un poco pesados pero coincido un poco con René en este aspecto de que hay proyectos que son el hacer y el pensar y esto se va desarrollando este proyecto se desarrolló cartografías del epitelio que se va a presentar próximamente el siguiente año acá en el CQI en el centro si este proyecto sí lo pensé sí lo elaboré como en un texto y el reporte fue embutando me di cuenta que estos lugares como las barberías antiguas tradicionales que hay en cualquier ciudad que estaba de alguna forma el contexto renaciendo estos lugares pero que yo los veía como estos espacios como es mi interpretación como abandonados en donde el tiempo jugaba ahí de otra manera como un tiempo muy condensado me di cuenta que estos lugares también tenían una relación mucho con el género y con lo que desde los estudios de este tipo de estudios llaman tecnologías de género que es lo que me interesa como remarcar en esta parte porque son espacios son territorios que incluso la mayoría de los parroquianos que llegan y son puros hombres entonces se da una relación de masculino con masculino que cambia mucho ahí en ese espacio el peluquero pues es una figura ahí como muy interesante pero no me interesaba como pensar mucho en esta onda del peluquero sino más en los cuerpos que estaban ahí transitando y digo esta parte del género porque igual que una que una casa que se construye con ciertas técnicas y ciertas tecnologías nosotros entendemos quizás por la la noción más común del género que es una construcción social pero estos lugares yo me fui identificando fui identificando y claro con las opiniones de otras personas que también me han dado que aquí se reforzaba esta idea de la masculinidad o sea es decir ¿por qué los sujetos siguen yendo a estos lugares? ¿por qué se da este tipo de rituales? ¿por qué solo deja que el ente masculino solo va a estos lugares donde otro ente masculino les corta el cabello? entonces fui haciendo como una especie de en algunas imágenes de tipologías retratos con fondos negros y claro había como muchas imágenes impactantes también ¿no? este señor que casi que iba tres veces a la semana a cortarse de la barba la cual pues no le crecía nada pero justo remarcaba esta idea del ritual ¿no? y de esta parte del género después conformé quizás una especie de tipología que yo le llamo antirretratos y que quizás por ahí en este momento que estaba haciendo como el proyecto yo estaba pasando pensando mucho en este emocionalmente sensaciones como tratando de olvidar algunos temas y me pareció muy interesante poder mostrar como esta parte esta región ¿no? de la espalda que quizás semióticamente tiene que ver mucho con con lo que no vemos y con lo que estamos olvidando ¿no? entonces me pareció importante hacer esta esta tipología no me interesan en este primer capítulo las historias claro que recabé entrevistas historias muy muy interesantes por ahí hay una historia de un peluquero que en un barrio muy antiguo de la ciudad del Tepe que fue militar que fue este que estuvo en la cárcel por algunas este situaciones accidentes que lo llevaron a eso y entonces obviamente pues eso llama mucho la atención me llama mucho la atención quizás en algún momento podré retratar eso pero en este momento un poco también pensando en la en la experimentación con los materiales alguna de estas piezas se va a presentar también en estas cajas de luz pero utilizo me interesa mucho utilizar el papel albanene las impresiones en papel albanene porque también tienen esta esta característica como muy de desaparecer por un lado la ves la imagen quizás muy clara pero por el otro lado lo ves muy este muy sutil la impresión me parecía que tenía ahí como ciertas conexiones este con con los materiales y las herramientas que se utilizan en los en las barberías y peluquerías Edgar quedan dos minutos ok perfecto voy terminando esta es la la última diapositiva y eh al final un poco platicando con una curadora que es la que también estoy colaborando con ella para la exposición yo pienso esta exposición mucho hacia los objetos por ahí tengo ciertas manías y entonces lo que empecé fue a coleccionar cabello de estos lugares y claro que el contexto del cabello es súper importante histórico hay muchas mitologías hay muchas tradiciones aquí en México en diversos lugares del país que le da mucha importancia al cabello entonces yo empecé a recolectar esos cabellos entonces la intención es mostrar estos recipientes como muy pequeñitos con cabello tratando de simbolizar toda esta experiencia muy ritual a la que pues yo me enfrenté y bueno por mi parte sería todo gracias por compartir el trabajo así que bueno también al final retomamos un poco tus ideas y ahora continuamos con Víctor por favor listo gracias bueno pues primeramente agradecer la invitación al MAC en San Luis para mi es un gran honor estar con ustedes conocer a René y a Elgar y poder pues saber de su trabajo me resultó muy interesante y les agradezco compartirlo con nosotros el día de hoy mi trabajo pues de alguna manera es un poco distinto por decirlo así si lo si lo comparamos con el de con el de Edgar y con el de René creo que es básicamente porque creo que yo cumplo un poco más con el perfil de un fotógrafo que va encaminado hacia hacia el ámbito publicitario o o mercadológico sin embargo creo que en los últimos años he tenido la oportunidad de tener la posibilidad de experimentar un poco más la fotografía de autor que si bien no es propia porque finalmente son comisiones a las que a las que yo con las que yo intervengo tengo libertad creativa absoluta entonces entendiendo por ejemplo el trabajo de René pues se me hace muy interesante porque pues bueno son muchas cosas que reconozco que yo no no implemento al momento de de arrancar con un proyecto creo que el la situación me favorece y me y me favorece a la vez me favorece porque como les digo tengo libertad creativa absoluta yo diseño digamos que mi forma de trabajo pero a la vez bueno sé que tengo que enfocarme en un tema sin embargo bueno los proyectos fotográficos en los que me he involucrado no son tan estrechos o tan estrictos en cuanto a la temática hace tres años casi cuatro años me vinculé con un proyecto de la dirección de patrimonio cultural de San Luis Potosí que pertenece a la Secretaría de Cultura en el que se me pidió hacer un proyecto de un proyecto fotográfico sobre la elaboración y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad no en la ciudad sino en la zona antiplano de San Luis Potosí entonces a partir de ese momento pues nadie me dio la instrucción simplemente me compartieron los textos que iba a contener el libro me indicaron zonas lugares personas con las que yo podía contactar fue a partir de ahí que yo empecé a trabajar en el proyecto entonces para mí fue de alguna manera creo yo la primera experiencia de este tipo porque la anterior que fue la que comentaste Lucía en un principio que tuvo que ver con el gobierno de Puebla fue un libro de alguna manera más enfocado hacia lo arquitectónico en un registro de espacios que con motivo del aniversario de la ciudad y finalmente pues fue una cuestión muy muy estricta incluso hay muy pocas personas o sea hay muy poca gente en las fotografías entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver estas imágenes que de alguna manera son las que forman parte de este libro en el que yo tuve que documentar el proceso de producción del mezcal del pulque que es una bebida una bebida perdón no solamente de la zona de San Luis Potosí sino que creo que también quería terminar algo México pero que finalmente tiene tiene una historia muy 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 amplia en en México y sobre todo también San Luis Potosí al final pues bueno yo tuve que buscar gente que me permitiera tener acceso y eso fue como un primer reto para mí porque yo nunca lo había llevado a cabo entonces a partir de gente que me dijo con quién dirigirme y todo esto pues después fue llegar y empezar a platicar con ellos y yo mismo pues empezar a enterarme de cómo cómo se lleva a cabo este trabajo como fotógrafo llegar a la casa a las casas de las personas que pues puede sonar muy sencillo pero pero tanto René como Edgar pues no no me dejará mentir que es toda una ciencia saber cómo aproximarte y poder obtener de la gente estos momentos y situaciones para registrar para fotografiar sabiendo que te estás llevando una parte de su vida ¿no? porque bueno ellos obviamente están enterados de que se iba a hacer un libro y después posteriormente se consiguieron las autorizaciones pero pero la plática fue al principio así y después de esto pues es seguir buscando los momentos y los lugares es volver al mismo sitio y de repente encontrarte con otro panorama totalmente distinto y tratar de buscar el momento adecuado para poder transmitir pues bueno el sentido de tus fotografías ¿no? de que cada obra no nada más tenga cabida dentro de dentro del texto que yo no escribí pero sí sino que que de acuerdo a lo que perdón de acuerdo a lo que tú a lo que tú buscas o encuentras mejor dicho logres encontrar ese camino perdón para que para que todo encaje dentro del mismo del mismo punto ¿no? este libro se presentó hace dos años ya y les quise compartir este proyecto porque justamente este año se retomó el proyecto de la segunda parte por decirlo así que tiene que ver con las bebidas de de la zona huasteca en San Luis Potosí específicamente los néctares o jovito como mucha gente los conoce y también el consumo del 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 aguardiente no nada más como una cuestión del problema que hay en torno a esta situación es una bebida que no está regulada pero que se consume en exceso por la gente que vive en esta zona del estado sino también estoy enseñándole las últimas fotografías del del proyecto de de las bebidas esto es en el proceso de producción de una bebida que se llama colonche que es una bebida fermentada de de tuna parece más de gastronomía ¿verdad? la plática pero finalmente viene la parte de mezcal me voy a regresar el momento para poder terminar estas fotografías y enseguida continúo con la parte de de las bebidas de la huesteca ¿no? en fin aquí pues como ustedes pueden ver yo trato de buscar los momentos y estos instantes yo trato siempre mucho de buscar como la perfección o sea sin 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 sentir que lo logro pero vamos que a mí me gusta la nitidez en mis fotografías eso es algo que siempre he buscado mucho desde desde el origen no nada más en cuestión de postproducción sino desde que fotografío tenga textura que finalmente se pueda se puede explotar en la imagen impresa que que viene posteriormente me voy a pasar a la otra presentación y como les comentaba esta otra parte del proyecto tiene que ver con con el consumo y con la producción de bebidas alcohólicas en alcohólicas y no alcohólicas en este caso hubo un giro porque incluso se se incluyó la 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 pues no puedo decir la producción pero sí la preparación de bebidas como el atole que tiene que ver ahí con con ingredientes no convencionales existe un atole que me tocó probar que es un atole de frijol con pimienta y ceniza que pues en un primer momento tú jamás te imaginas a qué te vas a enfrentar y cuando llega la oportunidad pues bueno te cambia la perspectiva de todo esto ¿no? Tuve la oportunidad de estar en un ritual imagínate esto en en el que tuve el primer contacto con este con este consumo de de aguardiente ellos estaban agradeciendo que no era como un permiso que discúlpenme creo que era como un permiso en el que ellos agradecen a la a la madre tierra para poder empezar a a cosechar el maíz ¿no? este la posibilidad de estar aquí creo que fue como muy de de mucha suerte quiero decir porque la gente con la que tuve contacto me explicó que este tipo de rituales se hacen únicamente entre familias y no es una cuestión que se haga propiamente pública eh para para visitantes o o gente ¿no? perdónenme entonces pues nada creo que me queda muy poco tiempo tuve la oportunidad de visitar esta tienda donde donde se vende aguardiente y donde se consume dentro también esta persona es una de las que prepararon el atole ella hizo un atole nada más de 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 atamarindo y existen momentos ¿no? en el que de repente también tienes la posibilidad de fotografiar algo más me tocó conocer esta persona que dentro del pueblo en el que visité se practica mucho la galbería y entonces de repente te encuentras con estos momentos en los que pues tienes que aprovechar la situación ¿no? este señor se dedica a hacer violines y jaranas para para trios huastecos y llegar y de repente platicar y que ten la posibilidad de 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 intervenir en su espacio pues no no la puedes desaprovechar ¿no? creo que este finalmente estas fotografías también se van a inscribir en el en el libro que viene y este y nada pues creo que en resumen lo que puedo decirles es que mi trabajo finalmente yo sé que lo dicta eh la persona que me que me que me que me que me encomienda en el proyecto creo que tengo la la fortuna de poder tener esta libertad creativa como lo dije al principio pero eh claro que me interesa mucho buscar la manera de 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 tener salida con proyectos independientes viendo ahorita eh el trabajo de René y de Edgar pues claro que son son como señales ¿no? de que de que debería buscarlo y y pues nada me 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 da mucho gusto estar aquí agradezco mucho eh la oportunidad de estar con ustedes de 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 hacerme parte de este momento y pues bueno damos damos pie a a la a la parte del cierre con estas preguntas por parte de Lucía muchas gracias gracias Víctor pues muy interesante el lo que nos compartieron sobre todo que son visiones muy distintas y maneras diferentes de acercarse a la fotografía porque creo que una de las grandes riquezas que tiene este medio es que precisamente se puede abordar desde muchos ámbitos que pero que al final pueden eh transmitir ideas que tienen que ver ya con las visiones completamente personales bien desde una parte comisionada como el trabajo que realiza Víctor en el que alguien más le dice qué es lo que tiene que hacer temáticamente pero que tiene una libertad como él menciona de ya hacer sus propias observaciones sus propias decisiones sobre qué es lo que va a mostrar en relación a ese tema guía que tiene o el trabajo de Edgar que a lo mejor proviene de una cuestión más personal de experiencias o de reflexiones propias como nos mencionaba de un momento que estaba viviendo y que eso determinó cómo hacer los retratos en las peluquerías o sea mezclar las experiencias totalmente personales o simplemente como mencionaba René la curiosidad o sea el interés de qué pasa en esa casa que está ahí a la vuelta de la mía qué está pasando ahí o cómo interpreto la fotografía de una manera distinta desde su propio génesis el químico y la óptica y la conformación de la imagen de manera digital así que a partir de esto que mostraron algo que me interesa bastante son las salidas que están proponiendo y qué tiene que ver con la experiencia por un lado la experiencia que ustedes tienen al momento de realizar los proyectos que puede incluir el realizar un performance que puede incluir el llegar a pedir el permiso para entrar a distintos lugares y convivir con la gente que tiene que ver con una experiencia dentro de un espacio un cuarto oscuro o una computadora esa experiencia que nos lleva al objeto fotográfico a lo material y que por lo tanto también tiene que ver con cómo la gente que ve esa obra se relaciona con ella se relaciona por medio de una pantalla por medio de una fotografía impresa que tiene que que está hecha con cuestiones totalmente químicas partiendo de fotografía de fotografía análoga en el laboratorio o que escucha esa imagen que ya nos plantea una experiencia completamente distinta o el hecho de verlo en un libro ya es en un libro tal vez más convencional digamos como los conocemos este libro en el que hay una temática a seguir o un fanzine que nos lleva a relacionarlo y experimentarlo físicamente de una manera distinta entonces quisiera preguntarles cómo estas diversas experiencias han determinado sus procesos o sus proyectos ya sea el proyecto que están realizando en ese momento o el ver al final ya que lo que lo exponen o lo muestran de alguna forma cómo esa experiencia y ese objeto y eso que ustedes vivieron los lleva a pensar a lo mejor en un siguiente proyecto queda libre no sé quién quisiera comentar si me permiten quisieran a lo mejor hacer una pequeña reflexión sobre este punto porque creo que me interesa más conocer lo que lo que puedan decir René y lo que pueda decir Edgar creo que para mí en lo personal la plática y estos procesos que que he llevado para la conformación de esos proyectos que que les mostré me dejan con con inquietud de poder buscar algo experimentar darme la posibilidad de proponer algo digo me llamó mucho la atención y sé que bueno no es no es algo totalmente fuera de este mundo pero poder lograr o tener la posibilidad de publicar un libro de autor lo que eso a mí me deja como en una inquietud muy grande ver el resultado del trabajo de de René o sea no tienes que enfocarte todo en eso yo creo que el proceso de tu trabajo te lleva a otras cosas y de repente ahora que estuve en la Huasteca tuve la posibilidad de fotografiar otras situaciones que estaban fuera del proyecto y que y que agradezco mucho y que creo que me puede dar pie ¿no? a empezar como a buscar un poquito más estas estas opciones o posibilidades que al final no significan otra cosa más que el crecimiento como fotógrafo personal ¿no? y ya era únicamente eso me interesa mucho saber que que platican René y Edgar gracias gracias René y Edgar ¿quién quisiera comentar? bueno creo que creo que fueron dos preguntas en una ¿no? si es que entendí bien una era ¿cómo es que nosotros buscamos y trabajamos las salidas dependiendo del proceso que vayamos viviendo durante el desarrollo del proyecto y otro era ¿cómo es que ese proyecto o esas salidas nos llevan a un proyecto nuevo? ¿es así? tiene que ver sobre todo con la experiencia la experiencia de trabajarlo y la experiencia de que se puede generar en el espectador ok bueno pues de entrada la experiencia de trabajar justo es interesantísima creo que un proyecto o una curiosidad es o sí un tema a tratar un tema a abordar es todo un mundo ¿no? puedes llegar no sé yo lo pienso como fractales puedes empezar a entrar 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 y vas a encontrar un mundo dentro de ese mundo y un mundo dentro de ese mundo y un mundo dentro de ese mundo entonces por supuesto que cada proyecto durante el desarrollo termina generando más preguntas que respuestas en muchas ocasiones con que genere una respuesta o con que sugiera una respuesta es suficiente pero la cantidad de preguntas que generó abren la posibilidad a hacer nuevos proyectos esa es una y la otra es ¿cómo es que yo intento que mi obra o mis proyectos cierren el ciclo presentándose o siendo vistas por el espectador? como yo parto del entusiasmo del rollo medio inclusive juguetón a veces lo que me interesa es que el espectador viva esa experiencia a través de la obra entonces lo que intento es justo eso hacerlo lo más inmersivo posible este último proyecto que hice sobre la fotografía empecé a trabajar con sonido empecé a trabajar con video empecé a trabajar con iluminación y empecé a trabajar con otras cosas por supuesto esa exposición fue un laboratorio para la siguiente exposición de la misma obra te das cuenta que tanto pudiste involucrar al espectador en la obra y en la exposición y que es lo que tienes que hacer que es lo que tienes que modificar para involucrarlo todavía más o para empezar a generar nuevas interrogantes en ellos cuando cuando yo puse los videos por ejemplo estaban en iPads y los iPads estaban era posible que el público los tocara entonces me dio mucha curiosidad como después de ver el video paraban el iPad y se empezaban a tomar fotos con la cámara de selfie del iPad y yo me quedé con un chorro de selfies de ellos y con eso puedo empezar a hacer nuevas cosas también y puedo involucrarlos a ellos a través del selfie inclusive por otra parte el libro en el primer proyecto que les enseñaba de Nuevos Reinos Nuevos Reinos para mí es un proyecto que es muy mexicano muy latinoamericano nosotros por la cuestión de la conquista y como el sincretismo que hay y esta necesidad también de tener una identidad propia más allá de la conquista justamente pero absorbiendo todas las influencias que tenemos alrededor creo que ese proyecto es muy latinoamericano pero también me interesa que sea visto por otras culturas por culturas que sean ajenas a la latinoamericana yo tuve oportunidad de enseñárselo por ejemplo a una curadora de Japón que se llama Yumi Boto y ella estaba choqueada cómo es que a nosotros nos permitían construir este tipo de castillos y qué era lo que representaban y ella me decía bueno es que en Japón nada más no puedes construir algo así en Estados Unidos tampoco puedes construir algo así porque necesitas una serie de permisos que tienen que ver con tus planos para tu poder llevar a cabo la construcción de tu casa entonces justamente este tipo de choques culturales es lo que me interesa lograr y creo que el libro es la mejor opción ¿por qué? porque puede incluir las historias porque puede incluir archivo porque puede incluir todas las imágenes que quiera y porque aparte no se limita a los muros de una exposición en las que un público reducido puede ir o sea ese libro si tú haces la exposición yo la hice en Chicago la gente de Francia no la pudo ver pero ese libro sí lo puede enviar a Francia y puede existir ese choque cultural a través de un dispositivo como el libro entonces por eso es que estoy pensando en la salida del libro para ese proyecto y bueno no sé si contesté ok sí sí es sobre todo eso con las posibilidades que las distintas salidas pueden dar para interactuar con este otro objeto fotográfico o sea porque la imagen puede estar contenida en distintos dispositivos un dispositivo tecnológico como el iPad que te da la posibilidad de que se genere un tipo de interacción la interacción que se produce con el libro así como contigo como con los libros de Víctor y también esta otra posibilidad que bueno no sé si ese era el video que también comentaba Edgar sobre cómo la gente manipulaba este proyecto del fanzine entonces también si nos quieres comentar un poco sobre ello sí la salida realmente en ese momento sí la tenía bien clara que sí queríamos hacer un pequeño libro y después decidimos hacer el fanzine como porque también en conjunto fue una exposición colectiva y entonces eso dio como paso a que todos los demás participantes pudieran también hacer un fanzine entonces te llevabas tu bolsita con tus fanzines y aparte el libro que les comento pues lo podían tocar y tú podías ponerte unos cascos y habíamos grabado ese sonido del semáforo ¿no? del paso de cebra ¿no? entonces estaban viendo el libro y había otro elemento que quisimos como integrar que era pusimos varias lupas de estas lupas sencillas que encuentras en cualquier lugar y entonces quisimos como que tuvieran esta experiencia como muy inmersiva ¿no? y que podían incluso había niños que se quedaban ahí bastantes minutos y agarraban la lupa se ponían a ver las imágenes porque no es un libro muy pequeño digo muy grande pero también eso fue como una razón para que se acercaran a la obra eran dos libros presentados en una mesa y creo que por ahí como mencionaba este René hablaba que a veces creo que las exposiciones son más como inicios de otros proyectos que se combinan ¿no? con el cierre quizás como una etapa de un proyecto pero que al final este tienen algún hilo conductor entonces a mí me parece bien interesante eso porque yo creo que actúan como un catalizador ¿no? para generar otras reacciones en el pensamiento y si además también pensando en el otro proyecto que comentas de que lo vas a algunas imágenes van a estar en este papel albanene porque también es importante tener la transparencia y por lo tanto generar determinadas sensaciones pues creo que ayuda también a reforzar esta idea del título de estas charlas sobre la imagen expandida estas posibilidades de ver más allá de la imagen fotográfica y pensarla como restringida a un encuadre y lo que está contenido dentro de ella sino todo lo que se puede generar alrededor así que bueno nos queda ya muy poquito tiempo pero no sé si alguno de ustedes quiera hacer una pequeña reflexión final sobre esta idea de la de la expansión de la imagen Sí, yo quisiera nada más tener una conclusión de manera personal y creo que también colectiva y este momento que nos ha tocado vivir y tener estas herramientas podemos tener como mucha conexión con otros lugares con otros autores y poder que a veces yo bueno por lo menos yo creo que tengo proyectos como muy disímiles pero que de la que algunos procesos se parecen y que no no se repiten tampoco los procesos en los no es una fórmula que tú agarras y un manual y ya dices bueno va así lo hizo alguien más entonces yo lo voy a hacer así entonces creo que es bien importante esta parte y bueno pues agradecer mucho a Irma a Lucía y al Museo de Arte Contemporada de San Luis Potosí por esta oportunidad muchas gracias bien pues creo que entonces con esto concluimos la charla del día de hoy muchísimas gracias y bueno en mi caso me da mucho gusto volver a compartir este espacio con René con Edgar que ya los conocía conocer a Víctor y pues gracias Irma al contrario muchísimas gracias solamente me gustaría que nos dijeran redes sociales alguna forma en que los que nos están escuchando los puedan contactar seguir conocer un poquito más de sus proyectos personales René Claro bueno tengo un Instagram que es René Torres Escoto y en este Instagram lo que pongo son fotos de mi pasión que es viajar por el mundo y los choques culturales y también de repente pongo algunos proyectos ahora estoy publicando un poquito de los castillos pero donde hay más sobre mis proyectos sobre todo los últimos debe de haber como unas 5 o 6 proyectos es en mi página web que es renetorresescoto.com Muchas gracias René Víctor Gracias yo también tengo un Instagram está muy poco nutrido pero prometo alimentarlo un poco más es mi nombre Víctor Huerta MX mi usuario muchas gracias Irma Gracias Víctor Edgar Igual pues les paso mi Instagram Edgar LAV como laboratorio la LAV ahí pues sí igual pongo bastantes imágenes de procesos y por ahí también van a encontrar la información de mi página que es un es un blog y espero próximamente también tener ya lista mi página web muchas gracias a todos gracias gracias Edgar y Lucía bueno también tu trabajo como fotógrafa dónde lo podemos encontrar bueno también está mi Instagram que mi usuario es lcgarma luciacastañera garma también me encuentran que así como René es más fotos de turista y divertimentos pero ahí está el link para mi página donde ya pueden ver mis proyectos y un portafolio más amplio de lo que he hecho perfecto muchísimas gracias a todos y bueno seguimos en contacto esperemos este que se den y se generen más ideas y más proyectos a partir de esta charla y que no quede nada más en esto en una charla no les agradezco y seguimos